Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar En la colonia Federico Chávez ocurrió un violento robo a mano armada en una vivienda ubicada sobre la calle E del distrito de Capitán Miranda Según la víctima identificada como Romelia Marlene Martínez, de 42 años, cerca de las 23 horas de este viernes último Llegaron 5 sujetos fuertemente armados e irrumpieron en su domicilio a punta de pistola y con suma violencia Si la comisaría 60 Federico Chávez comunicó un supuesto robo, quien resultó víctima Romelia Marlene Martínez Veras, paraguaya viuda de 42 años de edad Se hubo manifestaciones de la víctima que se encontró en su domicilio, que en un momento dado llega una persona de género masculino con arma de fuego en la mano Exigiendo dinero en efectivo, quien se apoderó de una motocicleta de la marca Maruti color rojo y tres aparatos celulares de diferentes marcas Si así mismo, con arma de fuego en la mano, le introdujeron a la víctima Los bandidos abordaron el biciclo y otros se dieron a la fuga a pie, tras el roux La Policía Nacional de la Comisaría 60 realizó una incursión por esa zona con agentes de comisarías aledañas La Policía Nacional de la Comisaría 60